1986, se crea la alternativa, comienza la mezcla, la mezcla, entre la fantasía y la realidad, y la realidad, la realidad, la realidad, la realidad, la realidad, la realidad, la realidad. En la primer fusión perfecta, de música, iluminación, comunicación, encontrando un significado diferente, en una posesión total, de sistemas inteligentes, con una denominación exacta. Amadeus, Amadeus. Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, rayando por ti Desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, a tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada, entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol, rayando el sol Desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Bebemix Quisiera que me digas una y otra vez Te quiero, baby, te quiero Siempre te querré Con esa lengua extranjera Que me abran a las piernas Que tienes boca de azul Eso ya lo sé Que besas con quemaduras De veneno y miel Que me has cambiado, no hay tú Sé también y me gustas Por eso voy a ser por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella En plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que sigas siempre Desesperadamente En enamorando de mí Bebemix Si no me gustan Car Déjalo Si, por favor, la madня Que campanilla Cuando llevan nerviosa Es que ni un dejan Estadago Quintana La madrota Quintana Donde El No hemos salido como hemos podido, desde el noche destrozado, no entiendo nada, estoy tan atontado. No ha habido otra vez heridos, hasta hemos salido vivos. Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en noche. Si está acompañando a la madrugada, que a veces no se enseña su mala cara. Bebemix. No me toques, estoy desolada, me siento muy mal. No me toques, estoy desolada, me siento muy mal. No me toques, estoy desolada. Un grito en la noche, liberas lo final. Cha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Cha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Pebemix. Pebemix. Oficial. Pebemix. 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 Sin avisar Unito en la noche para no llorar Unito en la noche, liberación final Estás escuchando los mejores... Déjame entrar en la alberca de tus ojos Déjame entrar en la alberca de tus amigos Yo no te obligo, nena Déjame entrar Déjame entrar en toditos tus rincones Déjame entrar en toditas tus pasiones Déjame entrar a calmar Déjame entrar Quiero vivir en tus mundos, en tu dueño Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo Déjame entrar Dicen que soy un hippie indecente No me importa lo que diga la gente Solo me importas tú Déjame entrar Deja clavarme ya En la alberca de tus ojos Deja clavarme ya En la alberca de tu abrigo Deja clavarme ya En la alberca de tus ojos Deja clavarme ya Y déjame entrar Pepe Mix, oficial Si yo fuera mujer Tendría que empezar Por abrir del todo El pelo de fondo Del mito virginal Y del hombre macho Si yo fuera mujer Podría publicar Podría publicar Miles de razones Del secreto de don Juan Las carcanjadas Nos harían llorar Si yo fuera mujer A mí no me tocaba Un tonto con coche Y música de fondo Y un pose de John Wayne Me daría el gusto De violarle a él Y así Nada de igualdad Volte al violador Premio a la infidelidad Pensaría probar eso Que ellos llaman Nuestra libertad Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer Yo me tendría que querer Te quiero Te extraño Nada es igual A la gente Oh, oh, oh Nada Oh, no Bebemix 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 Y vivo Atado A un sensible En tu carnal Atado a tu luna Oh, no Yo puedo tocar el fuego Puedo hasta quemar el dedo Pero no me pidas Que te dejé de amor Te llevo Clavada Como un espina En mi costador Entrando despacio Y quiero Y quiero Sé más Que esto está planeado Por amor Poco de amor Nada más Vuelvo a arrastrar Mi alma Vuelvo a hacer Que el stress despierta Las mil y una noches Porque estoy Atado un sonrimento Solo estoy Atado un sonrimento Nunca hemos sido Los guapos del barrio Siempre hemos sido Una cosa normal Mucho ni poco Ni para Comerse el coco Ella te ha pedido Una cosa normal Y ahora vamos A la discoteca Si no tienes cuidado Te muerden las piernas Bebes un poco Ya que es el loco Pienes a una niña A disimular Ha sido tú ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú Si te confodilo Ha sido tú La que me dio el mordisco Ha sido tú Ha sido tú Bebe Mix Bebe Mix Remix Luz Rosa es la luz Luz de neón Luz de neón Que anuncia el lugar Baile con balapar Y adentro la noche Es música y pasión Sol No entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche Y de la noche Son las cosas del amor El corazón La media luz Siempre se entregará Mar Todo el ambiente Puede amar Mucho calor Sudor es en la piel Su dulce sabor a sal Y en la pista Una pareja Se vuelve a enamorar Soy No entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche Y de la noche son Las cosas del amor Estás escuchando Los mejores remis Bebe Mix Amadeus Amadeus No puedo amar, no hay nada aquí, nunca volarme y el tiempo volar. Ay, no sale al aire, el viento no, el viento, el viento no. Te sentí soñado, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no. Una fuga, un SOS, una parada, casi sin querer. Y la duda en sentimiento transformada, casi sin querer. No hay nada ya, no hay nada ya. Tan bello es caer a tus pies, no lo puedo amar. No hay nada ya, no hay nada ya. De quién es el cielo, de quién. Ay, no sale al aire, el viento no, el viento no. Te sentí soñado, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no. Te sentí soñado, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Te busco a otro mil lados y no sé qué hacer, para remediar el mal. Perdimos por no querer cambiar. Eso desata una guerra entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar, ni para dar Me va a soñar, te voy a amar Te he perdido cuando en silencio Mi cuerpo matado con sierra Quiero ganar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar Pepe Mix, oficial Pepe Mix, oficial Tan solo dime que me amas Y dejaré de allá a la luna Que no entiendes mucho más que yo A este mundo y sus criaturas Arráncame el corazón, sácame de este lugar Y dejaré de allá a la luna Y dejaré de allá a la luna Roteame de este lugar Quiero ver solo tu reflejo Nena, obsesión 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 Una burla del destino Te puso en mi camino Obsesión Obsesión Bebe Mix Bebe Mix No voy a entrar Voy en avión No necesito a nadie No necesito a nadie Pa' nadie Al rededor No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie Pa' nadie Al rededor Porque no hay nadie Que mi piel resista Porque no hay nadie Que yo quiera ver No veo televisión Ni la entrevista No veo ya nada Que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren Voy en avión No necesito a nadie Pa' nadie Al rededor No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie Pa' nadie Al rededor Cuando era niño Nunca fui muy listo Tocaba el piado Como un animal Yo sé que algunos Piensan que soy mixto Pero yo tengo personalidad Yo soy de la ciudad Cruz del sur Soy el que cierra Y el que apaga La luz Yo soy de la Cruz del sur Aquí y en everywhere Pepe mix Amadeus Yo no tengo nada Que me haga sonreír Nadie que me abrace fuerte Y me haga feliz No tengo nada que hacer No tengo por qué vivir No tengo nada de nada Si no te tengo a ti Solo quiero que estés cerca de mí Solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo a nadie sobre quien escribir Nadie que se enfade y nadie con quien discutir No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir No tengo con quien bailar Es que haces por Madrid Es que haces por Madrid Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti Pepe mix Oficial Hubo un mago en la ciudad Que actuaba en un local sin magia Le robaron la ilusión Su viejo truco le falló Y se escondió U-a-a-a Rágrimas al suelo U-a-a-a Nunca más le dieron Vi un payaso fracasar Solo sabía hacer llorar Vaya gracia Una tarde en la función Todo el público río Y yo lloré Lágrimas al suelo Esa tarde me quieran Tú No tengo ganas de hablar No tengo más que decir ¿Qué puedo ya declarar sobre lo de ti? No voy a hablar de Vietnam No sé pelear ni mentir Solo me gusta mirar debajo de tu piel No es solo una excusa Te quiero tanto Te quiero tanto Aunque el cielo se ponga No jode tanto mi fin Quiero contar Quiero contar hasta diez Quiero cantar para mí Vas a ayudarme a volar Vas a dejarme subir Solo te pido mirar debajo de tu piel Es lo que me gusta Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Una noche Una noche Y el aire será Otra hora Todo creerá ¿Qué es lo que pasó? El aire será Solo esta vez Solo vos y yo Solo vos y yo Ya no me destinas Solo te asesinas Con tu vanidad Sexo en la cocina Te hundes fantasías Pero muy bien igual Y hoy me ganas Otra vez Si no no hay nada Que perder Buscala ser bien Algo diferente El amor Me da igual La onda Encuentra fue Solo alguien Que espera A veces Los demás Y grandes huellas De tus pies Que el lino Borra cada vez Una y otra vez Es que no lo ves Dos Si no quieres Otro amor prohibido Un gesto escondido En mi corazón Dentro del abrazo Dentro del abrazo Una y otra vez Otra vez Otra vez Es que no Es que no lo ves No lo ves No lo ves No lo ves Estoy parado Estoy parado sobre la muralla Que divide Todo lo que fue De lo que será Estoy mirando Como esas viejas ilusiones Pasando la muralla Se hacen realidad Pero como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Volver a desaparecer 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 Estoy parado Sobre la muralla Que divide Todo lo que amé De lo que amaré Estoy mirando Como mis heridas Se cerraron Y como se desangra Un nuevo corazón Pero como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Volver a desaparecer Desaparecer Estoy parado Sobre la muralla Que divide Todo lo que fue De lo que será Estoy mirando Como esa vieja Sin cordelia Estoy fijándome Como bien iba Pero como el amor De ayer Como el amor De ayer Volver a desaparecer Desaparecer Pepe Mix Amadeus De ayer . . . . . . . . . Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¿Estás escuchando? Los mejores... ¡Suscríbete. ... 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 Sin pedirlo, mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Con el fuego de el agradecer ¡Arde la hierba! Acompaña mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde convivan pasado y presente Alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana, mañana fría llegó Con Carlos Tercero Con aire y cine se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su caballo Con voz profunda Le dijo a su lacayo Ahí está, ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Confección de Fiel Con Carlos Tercero Con Cuncazaca Con arcas de las tierras Con marrones que llegan intentando la guerra Lichas que resisten bajo él no pasarán El sueño eterno como bien se va Y ahí está Ahí está La puerta de Alcada Ahí está, ahí está Viendo pues en el tiempo La puerta de Alcada Todos los tiranos de acá Como caros Subiendo a las gentes Sus calmas invententes Ganadas de vacantes Los vientos de estudiantes Y la linda la revuelta Son los años de venta Y ahí está Ahí está La puerta de Alcada Ahí está, ahí está Viendo pues en el tiempo La puerta de Alcada Un travestí perdido Un guardia pendeciero Pelos colorados Chetas en los cueros Roqueros insurgentes Modernos complacientes Poetas y colgados Aires de libertad Y ahí está La puerta de Alcada Ahí está, ahí está Viendo pues en el tiempo La puerta de Alcada Pepe Mix Amadeus